Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que tengo una serie de videos que he estado recopilando para mostrar ciertas noticias muy importantes que vamos a ver hoy. Primero que nada, Evo Morales es muy sabido por todos que renunció. García Linera también, Adriana Salvatierra también. Por lo tanto la presidencia le tiene que corresponder a Gianine Áñez. Entonces, dicho eso, al señor Evo Morales se le busca aprender. Quieren detenerlo. Vamos a ver este video. En ese momento el aeropuerto de Yacuiba acaba de arribar la policía nacional también con un contingente porque hay bastante gente que se dio cita a este aeropuerto ante el anuncio de que posiblemente estaría prácticamente el avión presidencial que sería uno de los posibles puntos donde pueda llegar el presidente después de estar en Chimoré en su aeropuerto. Esa es la presencia de la policía que va ingresando en este momento. Gracias. ¡Ciudadanos de Yacuiba! Para efectos de transparencia he recibido una llamada de mi comandante general, general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. ¡Ciudadanos de Yacuiba! ¡Ciudadanos de Yacuiba! Esta llamada telefónica ha sido corroborada por mi osobismo. Esta llamada telefónica que he recibido de mi comandante general ha sido escuchada también por parte de mi personal, por eso es que estamos implementando un servicio de seguridad. En ese entendido estamos cumpliendo esa misión porque han pasado la información de que debería llegar acá a este aeropuerto. Entonces, desde este momento esto está en vigilia por parte de la policía boliviana. ¡Y la policía está con su pueblo! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Estas son las declaraciones del comandante de la región autónoma donde ha brindado su declaración en este momento para hacer de que efectivamente esté en resguardo el aeropuerto de Iacuiba. Nos encontramos en este punto de Televisión de Andalucía. Este es el último reporte que podemos enviarles a esta hora de la tarde. Por lo tanto, el avión presidencial ya no está en poder ni en uso de Evo Morales y de ningún masista del partido político de Evo Morales. ¿Por qué lo arrestan? ¿Por qué buscan arrestarlo? ¿Por qué es indígena? ¿Por qué es, entre comillas, humilde? No, lo buscan por un posible delito. Muchos, bueno, en realidad hay muchos que están especulando la gran variedad de delitos que ha cometido o que posiblemente ha cometido Evo Morales, pero en este caso en particular lo buscan por uno más simple, entre comillas. Arrestan a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral. La señora Choque ya ha sido aprendida en el Tribunal Electoral. María Eugenia Choque ha sido aprendida. ¿Y por qué la aprendieron a la señora María Eugenia Choque? ¿Por ser humilde? ¿Por ser pobre? ¿Por ser indígena? No. En Bolivia, el 20 de octubre, se dieron las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que desde el día 1 de la elección, desde el propio 20 de octubre, se empezaron a ver movimientos extraños. Por ejemplo, personas con varias papeletas electorales en la axila, o en un bolsón, o en el bolsillo, y a la hora de poner su papeleta de esta persona, ese gran número de papeletas los intentaron meter. Personas que tenían gran cantidad de esas papeletas, otras personas que suplantaron identidades, porque una persona, por ejemplo, yo, si voy a votar, y me dicen, no, usted ya votó, no, sí, apenas estoy llegando. Ese tipo de situaciones, suplantación de identidad, donde han votado en diferentes lugares. Encontraron en domicilios particulares, un poco días después, en domicilios particulares, enorme cantidades de maletines electorales con amplia cantidad excesiva de votos, por supuesto, a favor de Evo Morales. Y ese tipo de irregularidades, básicamente, y el peor de todos, el fraude electoral electrónico. El TREP, el sistema de cómputo preliminar, TREP. Y el cómputo oficial, el que queda como resultado final, esos dos habían demasiadas discrepancias. La OEA, la auditoría de la OEA, encontró 350 mil votos que podrían ser 350 mil votos fraudulentos. Ellos no utilizan la palabra fraude, por supuesto que no, pero consideran que existen demasiadas irregularidades como para que no se confíe en ese proceso electoral. Por lo tanto, recomiendan nuevas elecciones. Más o menos eso es lo que dijeron. Palabras grandilocuentes que en realidad utilizan, tratan de minimizar, bueno, no minimizar, de no utilizar la palabra fraude, pero es básicamente eso. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidades con ese fraude. ¿A quién benefició el fraude? Por supuesto que al partido oficialista. Por lo tanto, como se está arrestando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se tiene que arrestar al beneficiario de este fraude, al partido político beneficiado por este fraude electoral. A Evo Morales se lo está buscando porque se lo tiene que investigar, pero hay un debido proceso que no se está cumpliendo realmente y eso no está bien. En democracia se deben de respetar las leyes y seguir un debido proceso. A Evo Morales se le tiene que abrir una investigación, se le tiene que investigar y hay un proceso demasiado largo. Y finalmente se lo tiene que aprender. Tienen que llamarlo a... a que brinde sus declaraciones, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos estos pasos que se están dando realmente no corresponden mucho a lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero, en fin, están buscándolo a Evo Morales para aprenderlo. La renuncia de Evo Morales, su carta de renuncia, ya fue presentada porque muchos estaban especulando, bueno, están preocupados, de que solamente es un disque, un uso de la palabra que no corresponde a algo que realmente sea oficial o que valga la pena o que realmente vaya a renunciar Evo Morales. Muchos decían eso, es de palabra y sabemos que Evo Morales no tiene palabra. Por lo tanto, tiene que haber un papel que te diga, estoy renunciando y lo aceptan y ya está, renunció. Finalmente, la carta existe. Carta de renuncia enviada por Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional ya recibida por la Secretaría General ayer 10 de noviembre. Está dirigida al señor Álvaro García Linera, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Dice, desde el valeroso trópico de Cochabamba 10 de noviembre del 2019. Explica todas las razones que lo llevaron a asumir esta decisión y finalmente termina diciendo que hoy es el momento de la solidaridad entre nosotros y nosotras. Mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos tristes sucesos. La consigna es resistir para mañana volver a luchar por la patria. Nuestra acción es y será defender los logros de nuestro gobierno. Patria o muerte, Evo Morales, Aima y su firma. En el ocaso final de su vida política, Evo Morales sigue siendo un canalla. Patria o muerte, pone en su carta. Dice de que hay un golpe de Estado gestándose en Bolivia, lo cual es completamente falso y cualquier persona que diga o cualquier noticiero que diga que en Bolivia hay un golpe de Estado es un imbécil, es un medio de comunicación poco creíble, aduladores de la dictadura. En un futuro video vamos a explicar el por qué el golpe de Estado en Bolivia no es un golpe de Estado. El golpe de Estado no se da por los medios que se dio, el movimiento ciudadano, el movimiento cívico, las personas de a pie, como ocurrió en Bolivia. Eso no es un golpe de Estado pero en fin, eso es material para otro video. Entonces, esta es la carta de renuncia de Evo Morales, lo cual me parece muy extraño que se dirija a García Linera. Debería de dirigirse a la presidenta que es la presidencia que la presidenta que va a ejercer funciones de manera intermitente o temporalmente, perdón, temporalmente. La señorita, la señora Gianine Áñez, si es que ella ejerce finalmente porque estaba dudándolo también. Ahora, siguiente tema. Estaban reuniéndose varias caravanas de la Potosí para dirigirse y es una delegación chiquizaquella para dirigirse a La Paz. Sí. Esta caravana fue despedida de esta manera. La señora nos está pasando comida, agárrenle. Aquí, aquí, aquí. Es el cariño de Potosí. Muchas gracias. Gracias. Amables personas, Potosí. Mucha gente buena. Entonces, fueron despedidos de una manera tan amigable, tan merecidamente buena, positiva, porque estaban yendo a enfrentar lo que es, lo que pudo ser una posible confrontación con con miembros del movimiento socialismo. Finalmente, esa caravana y muchas otras fueron interceptadas. Finalmente, fueron bastante humillados, los detuvieron, revoltosos, que bloquearon el paso y les tendieron una trampa. Humillaron a las personas, los desnudaron, los golpearon, los mayugaron. Tristemente, algunas mujeres resultaron con agresiones sexuales, violación. Todo eso en nombre del dictador, bueno, ex dictador. Todo eso en nombre de ese partido político. Bueno, por suerte, más adelante, los militares hicieron respetar lo que es el derecho de estas personas de ir a protestar. Pero lo raro no es eso, lo raro es que este grupo de revoltosos, de abusadores, tenían armas de un importante calibre, armas que finalmente terminaron con la vida de varias personas. Por eso los militares actuaron, porque ese tipo de armas no tienen que ser usados por civiles, únicamente por policías y militares. Por eso los militares bolivianos, las fuerzas armadas, se pronunciaron y fueron a defender. Entonces vemos un llamado, ahora vamos a ver un llamado muy, muy vergonzoso. Este llamado es un llamado a la violencia. Este sí es un verdadero llamado a la violencia. El paro cívico fue algo pacífico, el paro cívico, fue una respuesta por un evidente fraude, que ahora los voceros del Tribunal Supremo Electoral están arrestados. Pero este movimiento al que se está llamando no es más que un intento más del tirano para poder convulsionar Bolivia, para poner en crisis a Bolivia, generando enfrentamientos. Comunicado de emergencia, ante un atentado golpista contra el gobierno constitucional del hermano presidente Evo Morales Aima, convocamos a todas las organizaciones sociales vivas, militantes, simpatizantes del movimiento al socialismo, más IPSP y ciudadanos en general, a la gran concentración para derrotar el golpe de Estado, gestado por grupos antidemocráticos, el día lunes 11 de noviembre, en la histórica y revolucionaria Plaza San Francisco, desde las 9 de la mañana, por una Bolivia en democracia, libre de discriminación, allá a Bolivia. Quisiera conocer a la persona que prestó su voz para esto, de verdad, quisiera conocerla. Entonces, los que quieren eternizar en el poder a Evo Morales, hablan de un golpe a la democracia, los que orquestaron emboscadas a caravanas que fueron a protestar de manera pacífica, hablan de democracia, los que humillaron, desnudaron, golpearon y hasta mataron y violaron a algunas mujeres, hablan de democracia. Señores, por favor, un poquito de vergüenza, un poquito de respeto por la vida, un poquito de cordura. El llamado parece ser que tuvo efecto. Lo que vamos a ver a continuación es un saqueo a una farmacia Pharmacorp. Se han entrado a Pharmacorp. Mira cómo están saqueando todo Pharmacorp. Llevan bolsas para sacarse todo. saquear es parte de la democracia. No, me parece que no. Por una protesta pacífica tiene el derecho a ir a robar. Creo que no. Creo que no. Miren. De fondo corean evo, 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 evo. Por la democracia. Hay que saquear por la democracia. Hay que robar para tener democracia. Este es la gente de Evo Morales. Estas personas salieron obviamente a delinquir. Estas personas intentaron hacerlo eso en La Paz, en Cochabamba, en varios departamentos, también en Santa Cruz. Por suerte en Santa Cruz hay una gran resistencia. Igual que en Cochabamba, igual que en Potosí, que ellos también lograron defender. No todos, por supuesto, no todos los negocios, no todas las propiedades privadas, pero lograron defender gran parte de ellas. Esto pasó en Santa Cruz. personas sentiremos por y Los saqueadores, los abusadores, los que van en pro de la violencia, no un paro cívico, en pro de la violencia, fueron rebasados y se desperdigaron por toda la calle porque fueron superados en número y porque existió una resistencia civil que logró defender tanto a sí mismos como a la propiedad privada. Bien, esto es lo que están haciendo los afines al gobierno, aquellos que fueron llamados de esta manera tan cobarde, tan poco lúcida, tan peleada con la realidad, porque llamar golpe de estado a un paro cívico-pacífico es una estupidez. Están cometiendo esto, saqueos, robos, violaciones, intento de secuestrar personas, quemando casas, quemando negocios, es todo lo que hacen. Aquí vemos esto que creo que pasó en Cochabamba, creo que pasó en Cochabamba. Han quemado, si mal no recuerdo, es una institución policial, sí, una estación policial en La Paz, perdón, sí, fue en La Paz. Esto pasó en La Paz. Aquí está otra imagen. Esto pasó en... Jesús, Jesús Vera. Ok, vamos a ver. Están destrozando una zona pública. O sea, no están saliendo a hacer una protesta pacífica. Cosa que encuentran, cosa que hurtan, destruyen, desarman, cosa que roban. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Miren eso. Ay, Dios. Entre muchas personas que fueron observadas, existe un supuesto venezolano en Cochabamba. Una persona con un equipo muy interesante y vistoso. Podemos oponerlo desde el principio. Supuestamente dicen que fue un venezolano, ¿eh? Un venezolano con ese equipo. Videos atrás vimos como los propios masistas confirmaron que tenían un agente cubano entre ellos. Y agradeciéndole diciendo, ese cubano es de bolas. Bueno, aquí parece ser que encontraron a alguien, posiblemente, si la sospecha es correcta, del SEBIN. Fueron atacados el día de hoy los efectivos policiales. Fueron atacados y tuvieron que responder de la siguiente manera. Así nos están atacando la épita, la pacada de ventilla. Personas afines al MAS. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, ahí, ahí! Los golpistas, los abusadores, los prepotentes, los que vienen a hurtar, los que vienen a saquear, los que vienen a intentar abusar mujeres. Intentaron destruir ese lugar donde trabajan los policías. ¿Los que intentan saquear deben de permitirles saquear? No. Se los deben de aprender y se los deben llevar a la cárcel. ¿Se les debe permitir seguir delinquiendo? No. Si van a ir a saquear, por supuesto que van a recibir una respuesta no amistosa. Ténganlo claro. Así que muy pronto vamos a ver imágenes de personas lastimadas, heridas, quizás sangrando. Si son personas que van, y como las vimos en el video, únicamente a delinquir, que salen a robar, que salen a saquear, que salen a abusar, que salen a maltratar a cualquier persona que encuentren. No les tengan penita. Si fueron ese tipo de persona violenta, por supuesto que los van a reprimir. Y que por supuesto los militares ya dijeron algo al respecto y no están de acuerdo con permitir saqueadores destruyendo instituciones públicas, personas intentando quemar papeles que están investigando narcotráfico. Por supuesto que los militares se pronunciaron. Aquí vemos un acto de muy poco, no sé cómo llamarlo, muy poca empatía. Nos dicen a los cambas, nos dicen racistas. Yo digo de que hay racismo en todas las partes del mundo. Decir que solamente una localidad es racista me parece tonto. Y esto lo demuestra. Hay personas racistas, ya que sean cambas, que sean collas, que sean paseños. Eso es algo aparte. Debería de ser una vergüenza para ese departamento tener personas así. Normalmente lo es. Pero lo que vamos a ver ahora es un excelente ejemplo de que el racismo no es únicamente de la gente de un test de color blanquito. Yo no soy blanquito, yo soy moreno. ¡Abajo! 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 ¡Abajo los cambas de morda! ¡Cabón de fácil que hay que a dos días más! ¡Abajo! ¡Abajo! Entre todo ese grupo de celebrados, alguien dijo racistas a los campas, a la bandera. Yo no soy blanquito como lo dije hace poco, yo soy moreno. Pero yo lo tengo claro cuando veo un hecho racista. Incluso entre los propios videos que me mandan, he visto algunos que son de Santa Cruz, donde comentan actos de racismo y es completamente asqueroso, repudiable y no debería de ocurrir. Esto tampoco. No hay que aplaudir esto, por supuesto. Porque un morenito va y pisa una bandera, debe ser digno de aplaudirse. No, por supuesto que no. Ahora vemos como del alto baja una horda inmensa que ha logrado que se repliegue la policía. Y la policía dice lo que vio. Somos vecinos, somos vecinos. Somos vecinos de acá. Queremos saber qué vamos a hacer. Quedemos aquí. Enchense a la nación. Anoche mismo. Incontenible, hermano. Incontenible. En la portada no sé. Lo hemos dejado ahí. ¿En qué lugar está más o menos? Son ocho mil, están ya bajando por la... Por la Juan Pablo. Esa es la nación. ¿La nación se va a tirar? Y está viniendo directo aquí al... ¿A la EPI? ¿Aquí de la portada? Sí. Ocho mil, no, pues. Mejor si se entran. Los van a matar. Cuídense igualmente. Sí, y ellos son un poco... Supuestamente ocho mil personas están bajando del alto. Supongo que yo... Yo supongo revoltosos. Personas que van a ir a saquear y a lastimar como las que ya vimos y las tomo como ejemplo. Seguramente para hacer eso. Yo creo que es hora de llamar a las Fuerzas Armadas que ya se han pronunciado y no van a permitir que se tomen las instituciones, que se destruya la propiedad privada. Carlos Mesa, perdón. El ministro Carlos Romero renuncia y se refugia en la Embajada de Argentina. Este señor también se le está intentando buscar. Atención. Carlos Romero se refugia en la Embajada de Argentina. Hmm. Si no tendrá nada que temer. ¿Por qué se estará refugiando ahí? A este señor, yo creo que por una de las principales causas por las que se le debería de buscar, es por lo que ocurrió en el caso Eurocronos. Si ustedes buscan en Google, se van a espantar con todo lo que van a poder leer e informarse. Este caso Eurocronos, uno de tantos, uno de tantos, hay muchísimos, muchísimos más casos similares a ese, pero ese en especial es muy brutal, muy vergonzoso para el laver de olivo. Se actuó como no se debería de actuar. Los videos están ahí, búsquenlo. Ahora este señor se refugia en la Embajada de Argentina. Este señor, por supuesto que sí, también es masista, afín al más. Y eso es todo el día de hoy en este video. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, déjenme abajo en la caja de comentarios lo que es su opinión. Van a arrestar Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo de que es poco probable, pues el señor se va a refugiar donde se pueda refugiar. Creo que se le debe hacer un proceso ideal. No ir y agarrarlo porque sí, se tiene que tener alguna especie de prueba. Porque si tú lo agarras sin tener pruebas, obviamente no es coherente. Bien, muchísimas gracias a los miembros del canal que son Remo Zafira, DC, Chris Rex, Elisandro, Luis Jiménez, Fernando Aguilera, Roland Salvatierra, No One, Tristak y Don Elías Ediciones. Muchísimas gracias por ser miembros de este canal. Un enorme saludo para todos los que se quedaron al final de este video. Y si quieres ser miembro de este canal tienes que darle click aquí. Unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema. Es una manera adicional del canal para apoyar este canal. Y déjame tu comentario, por favor. ¿Qué crees que vaya a pasar con Evo Morales? A Evo Morales, reitero una vez más, no se lo busca encarcelar porque sea morenito, porque sea indígena, porque sea humilde, porque sea pobre. Se lo busca porque a él le favoreció un fraude que tuvo la cobardía de negar durante todo este proceso de estos últimos días. La auditoría de la OEA lo confirmó. Por lo tanto, a Evo Morales se lo busca para hacer un proceso de investigación. No me vale el cuento de que, oh, no sabía, oh, no conocía, oh, el tribunal es el único responsable. No. Eso es tontería. No me cabe en la cabeza. Se debe hacer un debido proceso. Esperemos que se haga, esperemos que finalmente la justicia prevalezca y que Bolivia sirva de ejemplo de que aquí cualquiera que intente instaurarse en el poder como una dictadura, el final de ese individuo tiene que ser la cárcel. La justicia tiene que tocarle la puerta. Seas de tez blanquita, seas moreno, seas humilde, seas rico. La ley tiene que estar por encima de todos. Bien. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.